Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste Cambia el pelaje de la primavera Cambia el pelaje de la fiera Cambia el cabello del anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia, cambia, todo cambia Todo cambia cuando menos se espera Y no se trata de que la vida pase debajo de la escalera Todo fluye y tiene su movimiento Y cuando el alma se estanca hay que tomar aliento Y tocar duro los tambores, las gaitas y las guitarras Y decidirse a prender fuego a todo lo que se amarra Y levantarse del suelo y moldear todo desde el barro Porque la vida consiste en que si me caigo, me paro Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia